¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Visto el turno, el viernes, de Seven Wonders, vamos a ver ahora qué se puede hacer en las eras. Es decir, cuando yo recibo mis cartas y escojo una, ¿qué hago con esa carta que escojo? Digamos que en Seven Wonders hay tres opciones a realizar con la carta que hemos escogido. La opción básica, la opción normal y que usaremos habitualmente, será la de pagar por la carta que hemos escogido y obtener sus efectos. Es decir, le damos la vuelta, decimos, voy a jugar esta carta, me cuesta tanto o nada, puede ser porque no cueste recursos o por el tema que habíamos visto de cartas encadenadas, que es muy útil, y se coloca encima de la mesa, se agrupa con las de su mismo color, se paga los recursos que fueran necesarios a la banca o a los vecinos, y ya está, cada uno hará lo mismo. Esa es la opción más habitual, pero no es la única. La segunda opción que tienen los jugadores durante la era, con su carta, es construir su maravilla. Recordemos que en los tableros de maravilla teníamos tres, dos, cuatro, depende, normalmente tres eras, o tres fases, perdón, no eras, tres fases de maravilla. Importante no confundir las fases con las eras. Se puede construir cualquier fase de la maravilla en cualquier era. Lo único importante es que tiene que ser por orden. No puedo construir mi fase 2 de maravilla sin haber construido la fase 1. Pero no quiere decir que tenga que construir la fase 1 en la primera era, la fase 2 en la segunda era, y la fase 3 en la tercera era. No. Puedo construir, si quiero, las tres fases en la primera era. Primero la primera, luego la segunda y luego la tercera. O las tres en la segunda. O una en la primera y las otras dos en la segunda. Bueno, lo habéis pillado, ¿no? Se puede construir en cualquier momento. Solo hay que respetar el orden y, por supuesto, pagar lo que nos cuesta. Bueno, pues, recapitulando, decía que la segunda opción es, esa carta que he escogido, no la juego, ni siquiera la enseño, me la quedo oculta, la meto debajo del tablero y con eso doy por construida esa fase de la maravilla. Recaudo los beneficios que pueda y ya está. Y diréis, ¿y por qué dejar la carta oculta? Bueno, aquí entra la parte de la estrategia del juego. Como las cartas las vamos a pasar al vecino y tenemos un poco claro, porque estamos viendo en la mesa, hacia dónde tira el vecino, si va por cartas verdes, por cartas azules. Podemos construir la maravilla con una carta que, por un lado, a nosotros no nos interese y, por otro lado, no queramos que le llegue al vecino. Imaginemos que el vecino está a punto de conseguir un trío de cartas verdes. Le falta una y nosotros la tenemos en la mano. Nosotros no podemos jugarla porque no podemos pagarla. O simplemente porque no nos interesa. Bueno, lo que voy a hacer es usarla para construir mi maravilla y, de esta manera, le doy un uso y no le llega al vecino. No la va a conseguir. Lo mismo con las cartas militares. El vecino tiene... y yo estamos empatados en fuerza militar. Pues yo puedo coger una carta militar que igual no puedo pagar, pero él sí podría pagar. Y para que no le llegue, la uso para construir mi maravilla. Y, de esta manera, no permito que esa carta llegue. ¿Por qué no le doy la vuelta? Porque no me interesa que nadie sepa qué carta ya no está en juego. Puede que el vecino, por ejemplo, con cartas verdes, esté esperando a que le llegue la tercera carta para hacer un trío. Y con la tercera carta para hacer un trío tendría muchísimos puntos. Él sabe que en el mazo hay cartas y nadie ha jugado cartas verdes. Presupone que le llegará tarde o temprano, pero puede que no le llegue porque alguien la haya usado para construir su maravilla. Lo mismo con cualquier otro tipo de carta. Más o menos yo creo que se entiende. Es parte de la estrategia de Seven Wandars. Y la tercera opción que se puede hacer con la carta es parecida. Imaginemos que no quiero que una carta le llegue a mi vecino. Pero esa carta yo no puedo pagarla para usarla y tampoco puedo pagar mi maravilla. No puedo usarla para construir maravilla. Bueno, pues simplemente puedo descartarla, tirarla sin enseñarla. Digo, esta carta la descarto y a cambio recibo de la banca tres monedas. Es una manera de eliminar cartas que no quiero que le lleguen a los demás. O también es una manera de financiarse. Supongamos que necesito dinero para construir mi maravilla o para comprar recursos y no tengo. Bueno, puedo coger una carta que no le dé mucho uso, descartarla y conseguir tres monedas. Además, no olvidéis que las monedas cuentan al final de partida para puntos de victoria. Aunque de esto hablaremos más adelante. Bueno, pues en general, hago un resumen rápido. En el turno podemos hacer tres cosas. Que son, por un lado, jugar la carta, usarla, pagando sus recursos. Por otro lado, usarla para construir maravillas sin enseñarla, pagando los recursos de la maravilla. Y por otro lado, descartarla a cambio de tres monedas de la banca. Bueno, pues no os perdáis el próximo vídeo, donde veremos la última parte del juego, que es la puntuación. Cómo puntúan las cartas. Ya os he dado alguna pincelada antes. Las cartas verdes sabéis que puntúan por tríos. Las monedas, acabo de deciros, que también puntúan. Pero vamos a ver con más detalle, con más calma, cómo puntúa cada una de ellas y cómo se hace esta suma. No os lo perdáis y gracias por vuestro tiempo. ¡Gracias!